Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas familiares, amigos, seguidores de Acción Cine. Hoy vengo a hablaros de un trailer nuevo que ha salido hace nada. Como veis, hemos cambiado la decoración, me he buscado recientemente y estoy todavía, por eso las quejas, desmontando y montando la nueva guarida. Aunque, como veis, va a estar mucho más despejada, aunque me gustaría colocar póster por todas partes y tal, ahí en plan locurón. Para que todos pudierais disfrutar de un lugar más cinéfilo todavía. Y para celebrar esta nueva vivienda, que mejor que un trailer para comentarlo con vosotros, a ver qué os ha parecido. Porque debo decir que a mí, la primera parte de este trailer que vamos a ver, que es la película de las Tortugas Ninja 2, Tortugas Ninja 2, no sé cuántos de vosotros la estáis esperando, a mí no terminó de convencerme. A mí me gustaron muchísimo las películas y la serie de dibujos originales. No el cómic, el cómic no llegué a leerlo hasta que fui bastante más mayor. Pero como criado en los 80 y 90, pues la serie de televisión y las películas me pilló todo el impacto en mi generación. Y disfruté muchísimo de las dos, de la serie de televisión y de las películas. De hecho, curiosamente, a mí la película que más me gustó fue la 3, aunque parezca raro. La del viaje en el tiempo, que aparecían como samuráis en el Japón feudal y tal. Justo por eso, por la rareza extrema que suponía ese argumento y todo aquello. Pero sin embargo, esta película, creo, la reinvención que hicieron el pasado año no terminó de cuajarme algunas cosas. Siendo un producto muy entretenido, me lo pasé genial y demás. Pero había algo que... demasiado rollo Michael Bay, se notaba. Y la sombra de Michael Bay es alargada. Pero, no sé, hay algo en esta película que me transmite un mejor rollo, por así decirlo, en el tráiler. Quizá sea alguna de las cosas que vamos a comentar ahora, pero tiene un puntito... No sé, me da buena espina. Como entretenimiento puro y duro, que es lo que va a ser y que es lo que queremos que sea. Pero ese rollo de Out of the Shadows, ese punto de salir a la luz, de darse a conocer al mundo las tortugas, finalmente... Puede tener miga en el tema del humor y demás. Aparte de algunos personajes que han aparecido que, la verdad, a mí me interesan, me apetece ver. Así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Le damos al tráiler... ya. A ver qué hay por aquí. Esa tormenta, ese rollo alienígenas y tal, que también estaba en la serie de dibujos animados, tiene un punto Laura Lini. ¿Qué hace Laura Lini en esta película? Puede ser curioso verla. Un actor de esa categoría, en una película de este estilo. Y aquí están nuestras tortugas favoritas. El rollo digital y demás, sí, es verdad que, claro, evidentemente es diferente a lo que estábamos acostumbrados. Pero están muy trabajados los objetos digitales en ese sentido. A mí esta escena de los coches explotando y tal, no sé a vosotros, pero a mí me recuerda a la serie de televisión de superhéroes. Me recuerda a Arrow y a Flash. Y el hecho de que aparezca Stephen Amell en el tráiler, como Casey Jones, me lo recuerda todavía más. Ese sentido del humor que tiene la historia. El productor Michael Bay, evidentemente, es el tono que le da. Mario Splinter, todo esto. Y Megan Fox, evidentemente. La película que ha redimido en la taquilla Megan Fox. Lo más curioso de todo es que con la pelea que tuvo con Michael Bay y ahora nos encontramos esto. Es la aparición de Casey Jones, evidentemente aprovechando Stephen Amell por primera vez aprovechando el tirón en taquilla, en televisión, en la audiencia de Arrow. Por fin se da cuenta la tele que tiene ahí un actor para tirar de él para personajes de este estilo, para el cine comercial. Es extraño. Lo de ese rollo científico loco y tal me hace gracia. Y, por supuesto, esta aparición. Beepop y Rosteri, que son dos personajes que para los que nos criamos con la serie de animación siempre los echamos en falta en las películas originales. Y a esa aparición aquí me hagan Fox, luciendo cuerpazo, evidentemente, que es a lo que vienen. Pero eso de dos personajes y el de Casey, que sí estaba en las películas, como la net otra vez, esos dos personajes me dan un punto de simpático. Que puede estar bastante gracioso, como esta escena con el cañonazo, aquí evidentemente el 3D, aprovechándolo un montón. Creo que puede ser muy, muy, muy simpático y creo que puede tener mucho más de lo que nos esperamos en un primer momento. Como entretenimiento, repito, es como entretenimiento puro y duro. Que nadie se imagine que estoy hablando de que nos vamos a encontrar aquí. Ya no estoy hablando de cine de autor, sino simplemente de Mad Max. Esto es más cercano al espíritu de G.I. Joe y de Transformers, sobre todo. Y como tal, creo que esta me ha dado esa pinta con la aparición de Beepop y Rosteri, que nos vamos a encontrar algo más jugosito, con un poquito más de miga para los fans y sobre todo un poquito más de nostalgia de los 90 con el tono de la película. Puede estar muy simpática, puede convertirse en uno de los éxitos del verano. Evidentemente va destinada a ello, aunque hay que recordar que a veces las secuelas no consiguen el éxito en taquilla que la primera película. Sobre todo en este tipo de reboots y remakes es peculiar. Yo recuerdo, voy a poner un ejemplo que puede parecer muy alejado, pero no tanto si estudiamos el porqué. Cuando se estrenaron los pitufos, los pitufos uno fue un exitazo en taquilla en todo el mundo. Un taquillazo mundial. En Estados Unidos ni se lo esperaban. Y era en gran medida porque los padres que se habían criado con los pitufos, que ahora eran padres, llevaban a sus hijos para que disfrutaran con ellos de algo con lo que ellos se habían criado. El efecto era similar con las tortugas ninja, de la que nadie esperaba que fuera un taquillazo, estuvo cerca de los 200 millones de dólares solo en Estados Unidos. Nadie esperaba que fuera un taquillazo de ese estilo, pero esa nostalgia de los padres que llevaban a sus hijos al cine a ver la película fue lo que motivó gran parte del éxito en taquilla, como con los pitufos. Pero la secuela, en el caso de los pitufos, obviamente patinó bastante en taquilla, mucho en taquilla. ¿Podría sucederle algo similar a esta película? Habrá que verlo, habrá que ver si se lanzan mejor o peor y a ver que ver si el público sigue queriendo ver a las tortugas o si tras una entrega han tenido más que suficiente. Tocará verlo el próximo verano. Bueno, de momento tenemos este tráiler, que es el primero para ir abriendo boca, para ver que va a tener mucha acción, muchos efectos visuales. El guión va a ser lo de menos en gran medida, va a ser un entretenimiento puro. Y aprovechando eso, yo os digo, dos personajes como Bipo Berrostedi, que para los que nos hemos criado con la serie de animación y con el videojuego de las recreativas y demás, son claves para nosotros, porque nos encantaban. Eran dos de los malos más divertidos por lo ridículos que eran muchas veces que te podías encontrar. Y además, la aparición de Stephen Amell, que creo que a los fans de la serie de televisión, a Rogue y al Universo DC les va a gustar. Aprovechando que el actor físicamente está para estas cosas, evidentemente, y un tono un poquito más socarrón y más divertido que el de Arrow, que es mucho más sombrío, más serio, por así decirlo, que esto que es puro entretenimiento. Así que, esto es lo que parece ser que nos vamos a encontrar con Tortuga Ninja 2, en principio. Yo creo que puede ser una película de estas para una hora cincuenta, una hora cuarenta y cinco, una hora y media. Echarte unas risas, desconectar totalmente, pasártelo bien, si tienes hijos, llevarlos, disfrutar con ellos, volverte a casa y olvidarte casi de lo que has visto. Pero de eso se trata el cine palomitero y el cine blockbuster de este estilo, así que puede cumplir perfectamente con su prometido. Ya nos contaréis a vosotros qué os parece y si estáis vosotros con ganas de verla o si con una película de las Tortugas Niñas habéis tenido más que suficiente. ¡Hasta la próxima!